No, no puedo más Voy a comprar un cabrón, voy a comprarme una cama Voy a comprar un cabrón, voy a comprarme una cama Voy a comprar una pizza para te avisar Yo me voy a Cuba para tratar de ser cruz Yo me voy a Cuba para tratar de ser cruz Yo me voy a comprar un cabrón, voy a comprar un cabrón Yo me voy a comprar un cabrón Yo me voy a comprar un cabrón, voy a comprar un cabrón Yo me voy a comprar un cabrón, 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 voy a comprar un cab Para cantarle sombrón, para cantarle divana, también el canto. Voy a comprar un barrio, voy a comprar un turranga. Voy a comprar un turrón, voy a comprar un turranga. Voy a comprar una pista para tener un sol. Voy a comprar un turranga. 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 ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina